Hola amigos, nosotros somos Ariel y JR y te damos la bienvenida a un nuevo video del canal. En el día de hoy, nosotros te vamos a estar llevando a nuestra cocina. Así es Ariel, y si los amigos del canal quieren saber qué estaremos haciendo en el día de hoy, pues acompáñennos hasta el final de este video para que lo estén viviendo junto a nosotros. En este tu canal, Ariel y JR forever. Buenos días madrina, ¿cómo tú estás? Buenos días, estoy de lo más bien aquí en mi trabajo esperando a mi próximo cliente. Qué bueno, ah ya, verdad que sí, qué bueno que te veo hoy porque te quería llamar desde temprano, pero las cosas que suceden, suceden porque Dios las pone, las planifica y no nosotros. Si supieras qué pasó ahora mismo. No sé, mijo, porque es que yo me sorprendí cuando tú me llamaste porque tú nunca me llamas a mí en hora de trabajo y, ay, qué extraño, todavía estoy esperando. Madrina, como te estaba diciendo, llegó una sorpresa aquí a la casa. Tú sabes que el otro día me dijiste que me habías hecho un regalito por Supermarket 23, ¿verdad? Ay, no me digas que ya me llegó. Ya me llegó ahora mismo la compra de Supermarket 23 y te voy a dar dos sorpresas en una. Y te voy a estar regalando dos sorpresas en una. ¿Cuáles serán? Bueno, lo primero que te voy a estar mostrando que todo llegó en orden porque yo sé que a ti te gusta. Mira, ¿qué tengo aquí? Ay, un rico cafecito cubano. Ahora me voy a ir a hacer a uno cuando termine con ustedes. Claro que sí. Entonces un millón de desancias, como siempre te digo, por acá llegó. Lo que tú sabes que a mí me gusta mucho porque para mi problema de la gastritis y por la mañana, la leche que nos compraste. Claro. Oye, el paquete es bastante grande. Yo no me había dado cuenta de eso. Sí, es grande. Tiene un kilogramo. Dos libras. Sí. Y entonces, lo otro, ah, bueno, llegó el arroz. Y aquí estoy con varios paquetitos porque tú sabes que eran unas cuantas libras. Entonces te lo estoy mostrando aquí para no enseñarte de uno en uno. Pero llegó todo en perfectas condiciones. Qué bueno. Y por aquí abrió algo que yo no... Y por aquí abrí algo ya. No me pude contener. Y es el chorizo. Mira lo que tengo aquí. Ay, pero eso viene de como una mantequita de lo más rica. Claro. Yo no me había dado cuenta. Claro. Entonces estoy buscando como que... ¿Quiero hacer un calmanzo con chorizo? No, quiero hacer otra receta de la que tú me dijiste el otro día. Y es un arroz con chorizo. Ah, bueno, sí. Cuando no hay pollo se puede hacer arroz con chorizo en vez de arroz con pollo. Mira, como yo lo hago. Mira, mira los choricitos. Y tú me has dicho varias veces cómo es que se hace. He buscado en YouTube algunos tutoriales. Pero porque no sabía si tenía que sofreír el chorizo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, ¿qué te voy a decir como yo lo hago? Yo compro tomate maduro. He buscado en pequeños cuadritos. He buscado en pequeños cuadritos. He buscado en cebollita. Ajo. Bueno, hago un sofrito con aceite de oliva. Ahí yo, claro, el chorizo lo pico en pedacitos. Y lo sazono. Lo frío ahí con aceite de oliva. Hago un tremendo, tremendo sazón. Le echo una latica de puré de tomate. Y después se lo echo ya así al arroz. Igual que cuando uno se lo prepara para hacer los garbanzos. Que se lo echa los garbanzos. Pues así se lo echo al arroz. Y le echo ya de mano una latica de maíz. Ay, qué rico. Bueno, nosotros no tenemos el maíz. Ahora lo vamos a hacer con arroz blanco y la misma mantequita que trae. Amarillita, sí. Yo creo que no voy a tenerle... Yo no puedo concentrar porque en verdad que ustedes son lindos. Yo creo que no tengo que echarle puré. Ni tengo que echarle bijo porque la mantequita está amarillita. Eso me di cuenta que ya la mantequita viene con todo lo que necesito. Pero bueno, de todas maneras, ha de su buen sazón. Claro, voy a sofreír en esa misma mantequita. Pero yo uso aceite de oliva. Pero si no hay aceite de oliva ya, pues uso la mantequita de donde vinieron los chorizos. Que vinieron de España. Así mismo. ¡Olé! Mejor este olito. Entonces, qué mejor que comenzar nuestro video de esta manera en el día de hoy. Hace tiempo que los amigos del canal nos venían pidiendo que ya acá en el apartamento nuevo comenzará la sección de Cocinando con Ariel y J.R. Y en el día de hoy vamos a estarle regalando un video donde le vamos a estar preparando un arroz con chorizo español. Sigue con nosotros. No te lo pierdas. Bye, hasta pronto. Te queremos. Un besito. Un millón de gracias por todo. Lo queremos. Los quiero mucho. Y a tu padre también, J.R. Igual, igual nosotros. Eos a ti también. Nuestra madrina Marilín Olivero. Muchas gracias. Besos. Bye. Aquí nos estamos preparando. Así mismo es. Así que ya sabes, es un video de cocina. Sigue con nosotros. Sí, amigos. Y ya nos encontramos acá en la cocina de Liri J.R. Forever. Nuestro primer video de cocina aquí en el apartamento. Ustedes nos han pedido muchísimo la sección de Cocinando con Ariel y J.R. Y como pudieron ver, nuestra madrina nos mandó algunos ingredientes y vamos a estar complaciendo peticiones. Y en el día de hoy, como ya habíamos dicho, vamos a estar haciendo un rico arroz con chorizo. Les confieso que he visto algunos tutoriales de YouTube para poder entrar en consenso, porque no todo el mundo lo hace de la misma manera. Y J.R., ¿cómo te has sentido aquí con nosotros? Bueno, muy bien. Estuvimos haciendo la videollamada con la madrina para ver cómo era... O sea, qué otras ideas nos podía estar dando. Y bueno, ahora sí vamos a estar nosotros ya solo en el video, Cocinando Acá en Casa. Es primera vez que ustedes estarán viendo este tipo de video acá en nuestro nuevo bar. En esta, la Cocina Forever, que es la cocina de todos ustedes. Así que lo único que les pedimos es que nos acompañen hasta el final de este video. Y si estás llegando con primera vez a nuestra casa y nos estás conociendo en el día de hoy, pues nosotros somos dos jóvenes cubanos que tenemos nuestro canal de YouTube y que lleva por nombre de J.R. Forever y que te estamos invitando ahora mismo a que te suscribas y que nos regales tu like, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cada uno de los videos que nosotros hacemos y que desde ya formen parte de esta gran familia. Manos a la obra. Entonces, aquí tenemos a J.R. preparando los sazones. Yo le dije que la tarea de él en este día era prepararme los sazones, aprender los dos juntos y que también prepara la rica ensalada porque vamos a estar probando el plato junto contigo al final del video. Entonces, J.R., ¿qué es lo que tenemos por acá? Bueno, básicamente el arroz, debo decir que un arroz de muy buena calidad, el que nos compró nuestra madrina por el Supermarket 23. Ya tenemos los chorizos cortados, el chorizo español. Y bueno, aquí tenemos también que esto la abuela mía no lo hacía así, pero bueno, yo lo estuve viendo en YouTube y en Internet, como les había dicho. Y bueno, tenemos acá un caldo de gallina preparado que es con pastillas de sustancias, básicamente. ¿Cómo va a hacer, no, señora? Como va a hacer, claro. Es para el agua, para el caldo de... De la arroz. En el que se va a cocinar el arroz. Y aquí tenemos, bueno, la grasa, la manteca de chorizo. Les confieso que la lata es grande y trae bastante grasa también. Más que chorizo. Pero bueno, la vamos a estar aprovechando en otras cosas, en otras recetas que podamos estar viendo porque aquí en Cuba nada se bota, nada se desperdicia. Y de esas zonas que tenemos por aquí, Juan Ramón. Bueno, yo estoy esperando los ajos. Ustedes saben que casi siempre me toca esto porque es lo que más me gusta. Y como... A ver, un momentico, Juan Ramón. Disculpa que te interrumpa, pero bueno, esto pasa aquí en Ariel y J.R. Forever. Miren los ajos. Yo recuerdo que las amigas del canal cuando nos conocieron por primera vez cocinando, decían, ay, Dios mío, Ariel, esos ajos tan pequeños. Pero bueno, son los que existen aquí en Cuba. Ajos, bueno, les decía. Y también ají. Ají entre maduros y verdes que también son muy buenos para el arroz amarillo. Es una lástima que no tengamos pimiento porque nos gusta también tanto para el arroz con gris como para este tipo de arroz amarillo que vamos a hacer hoy. El pimiento. No hemos visto nuestros días por las carretillas y por eso no lo tenemos acá en casa. Si lo hubiésemos tenido, bueno, lo hubiésemos comprado. Pero bueno, este es el canal de los proverbios. Este es el canal de los refranes. El que no tiene perro, montea con gato. Como decía la abuela mía, ay, les voy a estar enseñando dos reliquias que tengo acá en la cocina porque independientemente que vaya a la casa que vaya y que tenga las condiciones que tenga, hay cosas que nunca se van a separar de mí. Y yo puedo tener cualquier cantidad de ollas y equipos electrodomésticos, pero nunca voy a estar midiendo porque Juan Ramón no sé cocinar, no sé, la medida no encuentro pies con bola con ella y siempre me acompaña el jarrito de la abuela mía. Aquí era donde mamá me di el arroz y donde me enseñó a cocinar y pues nada, yo eché un jarrito y medio y ya yo le tengo la vuelta cogida como se dice aquí en Cuba a la olla reina y yo sé la cantidad de arroz que puede cocinar con esta medida. Y de agua. Y de agua, claro, porque yo le pongo la misma cantidad de agua que hay arroz en dependencia del tipo de arroz. Y bueno, por acá tengo el montero que lleva años con nosotros en casa, de la abuela mía también. Por ahí tengo que nuestro padrino Aparo me trajo un picador de especies, pero qué va, no me voy a arriesgar en el día de hoy con ustedes aquí en cámara para hacerlo de esa manera y vamos a seguir a la antigua con nuestro montero de la abuela mía. Bueno, aquí estamos ya preparando, echando las especies en el montero para que entonces le he hecho sal aquí a Ariel. Le he hecho sal, le he hecho sal. Un poquito de sal para que no brinquen los ajos. Es lo que acostumbro a ser yo. Si ustedes tienen otra metodología pues nos lo dicen. Mira, ver así. Así, porque recuerda que el chorizo está salado. Sí. Un poquito más puede, un poquito más, porque es arrito y medio de arroz y después nos puede quedar. Yo siempre pregunto por qué trato de aprender con Ariel es con quien yo. Ustedes saben que he aprendido a hacer algunas cosas en la cocina. Y con Paula. Bueno, con un mamá también, sí, allá en casa. Mira que después Pablo se pone celosa. Déjame ver cómo lo haces. Ese monterito tiene su cosa. Yo lo pongo. Si tú supieras, como está partido a la punta, un día se cayó al piso cuando vivíamos allá en Consolación, en la casita con mi abuela y se partió, pero nunca lo cambió. Sí, yo te he visto a ti que tú usas por la parte de atrás. Así mismo. Pero bueno, aquí también lo único más que a veces saltan los sazones, las especies. Le he hecho un poquito de sal y ya lo controlo ahí dentro. Ahí tenemos a Ariel lavando el arroz. Claro, Juan Ramón, porque las amigas del canal me dicen que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es la experiencia que tienen, no se lave el arroz. Pero aquí en Cuba, aunque me lo hayan traído sellado de Supermarket 23, a mí me gusta, porque no sé bien la fuente de procedencia, me gusta siempre lavarlo y como pueden ver, siempre sueltan impurezas. Sí, así es. Pues muy bueno que sea, siempre es bueno también lavarlo siempre. Al igual que todas las venturas, todas las... Sí, yo lo lavo, ¿qué te ves? Es una bendición el agua en este apartamento. Realmente es una bendición que tenía mucho miedo migrar del lugar donde vivíamos, de allá de la casita del Camino de Macandá, o que te alineó un pozo ahí. Oye, aquí es el anterior el problema del agua, un tema serio. Pero no, en dos meses y algo que llevamos aquí no ha habido problema alguno con el agua. Así mismo es. Nunca, nunca, nunca hemos escaseado el tema del agua. Déjeme dar una tercera lavada. Bueno amigos, aquí estoy haciendo esos fritos. Como ustedes saben, no tantas especies porque el chorizo tiene buen sabor y buen color. Yo creo que no voy a tener que ponerle ningún tipo de colorante para hacerlo. Aunque bueno, ahí hay un poquito de bijol, también tengo algunos paqueticos de sazón goya y puré. Puré de tomate, Puré de tomate, claro. Entonces voy a... El olor está dando, Ariel. El olor está dando. Ya quisieran ustedes como siempre le decimos estar aquí con nosotros. Mira, tómamelo bien para que los amigos vean el color amarillito. ahora vamos a proceder a agregarle. Aquí tengo ya las rojas escurrido y entonces a mí me gusta hacerle esto para que se impreje bien el aroma, para que tome bien, para que coja bien el sabor del arroz con el sofrito. O sea, sofreímos el arroz con las especies. Sí. Claro. Mira qué colorcito coge. Tiene buen color. No le voy a tener que poner tanto vigoles, tanto sazón artificial. Que son los colorantes. Ahora aquí lo dejo de dos a cuatro minutos hasta que eso fría. Y después, bueno, continuamos con la preparación del plato. Ahora le vamos a agregar los chorizos. Que hay recetas que lo agregan al final porque ya él está cocido. Pero nosotros lo vamos a hacer como tradicionalmente lo hacíamos acá en mi casa. Yo lo agrego todo aquí. Para sofreírlo. Para sofreírlo. Sí, o sea, sofreírlo. Chorizos junto al arroz y las especies. Si ustedes lo hacen de otra manera pues nos lo dejan saber en un comentario porque recuerden que esto es compartir un día, compartir un momento con nosotros. No les estamos dando una receta ni nada por el estilo sobre el arroz con chorizo sino que estamos compartiendo un momento de nuestros videos y lo estamos haciendo como básicamente lo hago bien en casa. Entonces ustedes me dejan un comentario por allá abajo para yo saber cómo lo hacen ustedes y bueno, perfeccionarme para otro momento. Digo perfeccionarnos porque JR está con teléfono en mano y grabándome pero aprendiendo pasito a pasito cómo es que se hace. Así mismo es. Sigue conmigo sé que el video te va gustando. Y ahora vamos a poner el arroz con el caldo base que teníamos preparada y bueno, decirles a ustedes que lo estuve mirando y lo vi un poco pálido como uno decía o como decía la abuela mía un poco de hipato y entonces le estuve agregando un poco de colorante artificial, ¿sí? ¿Por qué no decírselos a ustedes? Y entonces vamos a ver acá. Que en este caso fue vijor, ¿no? Un poquito de vijor porque no quiso utilizar esas son boya para que no me te le cambies el sabor. Porque tenía unos paquetitos guardados por ahí. Mira, Juan Ramón, muéstrale a los amigos del canal. Qué bien. Se va viendo bien. Hay personas que no lo ponen a presión pero yo prefiero posicionar el arroz amarillo o el arroz con gris. En este caso que tengo la olla reina a presión y además ganarlo en tiempo. Con solo 12 minutos ya debe estar hecho. Entonces, si quieres probarlo junto con nosotros quédate hasta el final del video. En este tu canal ArielyJR Forever. Bueno, y le di una probadita al punto de sal y está a su punto. Al gusto de nosotros dos. Que déjame decirles un secreto. Yo no cocino muy subido de sal y los suscriptores y amigos de este canal que han tenido la posibilidad de probar nuestra comida lo saben. A mí me gusta en su punto pero por debajo. Un tin por debajo. Vamos a ponerlo en 12 minutos. Verificar que la olla esté bien tapada para que no ocurra un accidente acá en la cocina. Bueno, llegó el gran momento y voy a destapar la olla para ver cómo quedó. A mí me gusta destapar la olla y revolver y después tapar unos minutos más para que coja el punto. Como Ramón se ve delicioso. El olor que tiene es increíble. Qué rico se huele. Ya quisieran ustedes estar aquí yo creo que desperté el edificio hasta ahora. No se desbarataron los pedacitos de chorizo. Ahí tenemos a J.R. picando la col. Esa parte de la cocina así se la dejo yo a él. No soy bobo, ¿verdad? Así mismo es. Mira qué bien. No piques tanta que es para mí y para ti nada más. Sí, claro. Recuerda que es bien cara. La libra de tomate y la col ahora mismo en Cuba está bien cara. La de tomate me costó la libra 40 pesos. ¿Y la col? La col fueron 70 pesos porque era una col era una col pequeña no era una col grande pero el hombre que me la vendió tenía razón que está bastante tú pida. Es verdad. Esta es la tercera vez que vamos a preparar la ensalada con col acá en la casa para que tengan la idea y bueno yo creo que va a quedar un pedacito más. Claro, claro. Pero no me eches tanta para que no se malobre. Sí. bueno J.R. Llegó el momento de servir. Nosotros acostumbramos a poner la mesa en ocasiones cuando somos más de dos pero hoy que estamos acá grabando con ustedes lo queremos hacer lo más natural posible para que ustedes vivan un día con nosotros como nosotros lo hacemos cotidianamente. Entonces vamos a servirnos en cada plato como se dice una completa vamos a buscar los chorizos por aquí para poderlos probar porque ellos están dispersos dentro del arroz. Tú me avisas Juan Ramón la cantidad que vas a comer tú. A ver sigue echando ya yo creo que un poquito más. Ya con esto tú tienes. Sí, sí. Déjame entonces Es que es un día especial como tú decías y entonces quiero degustar bien de este rico arroz amarillo con chorizo. Con chorizo español. Claro que sí. Queda por aquí yo no me voy a comer tantos pedacitos de chorizo porque yo padezco de gastritis y no puedo estarme No puedes abusar. No puedo abusar. Y bueno yo estuve preparando por aquí ya la ensalada mírenla. Aquí la tenemos ya lista. Ahora voy a terminar de recoger de limpiar para entonces poder ir a la mesa. Qué rico quedó. Miren ahí ven ustedes cómo se ve. Qué rico se ve. Miren Riquísimo. Ariel pero esto qué cosa es que veo yo aquí ahora. Miren amigos yo fui al congelador a buscar el pomo de agua y miren lo que me encuentro. este era el trapo de la cocina que yo estaba buscando hace varios días. Tú lo habías guardado para allí pero la cabeza a mí está loca porque yo no creo que yo me esté volviendo loco de esa manera que Ramón que dirán los amigos del canal viendo este este corto dentro del video. No y este fenómeno ahora yo no estaba grabando tenía la cámara allí pero cuando voy al congelador a buscar el el pomo de agua fría porque llegamos y lo pusimos hace poco y para que quiera tiempo fría y cuando reviso veo este trapo envuelto en un tubito picadillo y fue que tú guardaste el tubito picadillo con el pero a quién de ustedes a quién de ustedes de los que cocino no les ha sucedido una cosa de esa que guardan en el refrigerador agua y lo están buscando y buscando por toda la casa eso es un síntoma de que me estemos viendo loco ¿será? no, no, no creo no creo que sea tanto así como tú dices a cualquiera le pasa déjenos saber en un comentario si a alguno de ustedes le ha pasado así como esta alguna experiencia o anécdota para que nos cuenten por ahí por los comentarios si le ha pasado algo similar a esto Dios santo si amigos si llegó el momento de probar el arroz con chorizo bueno acompañado con ensalada de tomate y cor y unos platritos maduros entonces J.R. vamos a decirle a los amigos del canal realmente si cómo quedó para que ellos sientan que lo están probando junto con nosotros así es Ariel así que buen provecho para ti así mismo dale prueba y dime porque yo no unos jueces y partes no puedo ser muy buenos verdad que sí le recomiendas a los amigos del canal entonces que hagan si pueden arroz con chorizo en su casa para un rico almuerzo claro que sí cómo que no con mucha alegría se los estamos invitando a que lo hagan en su casa si tienen esa posibilidad como Ariel le decía y bueno disfrútenlo con nosotros aquí en Ariel y J.R. por el y si a ti te está gustando el arroz con chorizo le debe estar gustando también a los amigos del canal y si es así no te vayas a olvidar de regalarme tu like porque hasta aquí ha llegado el video de hoy y yo sé que te ha gustado y si eres nuevo suscríbete para que puedas disfrutar de todos los contenidos que nosotros hacemos y si no hay mucho pediste déjame saber en un comentario que te ha parecido el video de hoy y que más J.R. compartan con sus redes sociales para que esta familia siga creciendo cada vez más y como siempre les decimos los queremos y nos vemos en un próximo video en este tu canal Ariel y J.R. forever chao muchas gracias los queremos y nos vemos y nos vemos